Con cada beso que me das Yo te quiero más y más Todos los besitos que me has dado tú Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Cada beso que me das Yo te quiero más y más Todos los besitos que me has dado tú Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón Para recordarme lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Dime cariñito que yo soy yo Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Suéltale Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Dime amorcito que yo soy la dueña de tu corazón Dime amorcito que yo soy la dueña de tu corazón